Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con la Vuelta Ciclista a Mallorca Bueno, nuestros queridos amigos que van a ir Castroviejo de la Cruz, David López, Dayer Quintana, Miguel Rubiano, Francisco Ventoso Sergio Henao y Alejandro Valverde Jefe de filas, Henao, Alejandro está para preparar Carreras, ya veremos porque aquí nos ponen en la estrategia como Alejandro Valverde Y yo quiero a Henao como, que no le puedo poner, porque no le puedo poner Alejandro Valverde, ahora sí, ves, Henao, entonces ahora le cambiamos a Alejandro Valverde Como corredor libre, y David López, David López se va a hacer de Henao Ventoso, deberíamos cambiar a alguien de esto porque tenemos demasiada gente que sube Y poca gente para preparar el sprint, Juan José Lovato sería un buen candidato a A ayudar a Ventoso en el sprint A Jonathan... Es que necesito preparar a Jonathan Castroviejo Es que no... Teniendo... Mira, David de la Cruz, aunque está preparado para correr Y David López tiene un 3 Mira, pues David López... Eh... Un cambio en tu planera cuando... Sí, bueno, no me importa Y... Y Rubiano también le voy a quitar Y voy a poner a Juan José Lovato Y a... Podría poner a John Izaguirre Que estaba en un principio Y José Joaquín Rojas Vale Tanto... Eh... Vale Estrategia Eh... Alejandro Valverde no Hemos dicho que le vamos a poner aquí Henao Y aquí Valverde Lobato Vamos a poner a... Rojas Y Ventoso Esto es Y Dayer Quintana Eh... Lo ponemos con Henao Vale Castroviejo de la Cruz Quintana Lobato para los Sprint Junto con Rojas Y ahora diréis ¿Por qué vas a hacer? ¿Por qué estás tardando en ponerlo? Pues porque me lo voy a apuntar ¿Por qué? Porque luego se me olvida Y no me acuerdo No me acuerdo Yo lo siento La vejez Es lo que tiene El líder Henao Ya estoy apuntando Y tenemos a Castroviejo Esto es top Esto es top 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 De la Cruz Y Quintana Y eso que yo Todavía estoy en el... Y luego tenemos Lobato En la época de la información Vamos Y tenemos a Rojas Y Ventoso Y libre Valverde Es que luego en carrera Como no puedo consultarlo Se me olvida Bueno, sí que puedo consultarlo Pero no me acuerdo consultarlo Entonces así ya lo tengo Y ya está Bueno La etapa es totalmente llana Así es que Nos vamos a los últimos kilómetros Bueno, estamos en los 25 últimos kilómetros Para los de delante 27 para... Pero conectado antes Porque Hay muchísimo viento Y aquí la gente está empezando ya A quedarse A ver José Joaquín Rojas Y Ventoso ¿Dónde estás Ventoso? A ver Rojas detrás de Castroviejo No puedes todavía Vale, pues Ventoso Échate de adelante Porque si no te vas a quedar Ventoso Ahí estamos Muy bien Perfecto Bueno Pues lo dicho Viento de 49 Y además racheado 22 kilómetros Ahí con Castroviejo Gastando un poco ¿Dónde estás? Castroviejo Vamos a echar un 80 El 80 siempre va bien Para Castroviejo Y demás Gente Henao Y Valverde Tienen La forma mala Para variar O sea Aquí no hay Un día bueno Vamos Ni jarto de vino Bueno Seguimos Y estantos Ahí Y Ventoso Que yo no sé Ventoso Qué narices Hace aquí Pero si lo tengo puesto Ahí Delante Ventoso Tira para adelante Ahí Muy bien A ver si te quedas ya De una puñetera vez Dentro Bueno Vamos a ver Castroviejo Sigue estando ahí Hemos dicho que José Joaquín Rojas detrás de Castroviejo Ventoso detrás de Y Lobato ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lobato detrás de Ventoso Intentándolo Intentándolo Es lo que estamos Porque De verdad Vamos a ver Si conseguimos Bueno Voy a poner A Valverde detrás De Lobato Porque si no Y Henao Detrás de Valverde Porque si no Se van a quedar Y van a perder Un montón de tiempo Y no quiero Y no quiero Porque si no La liaremos Parda Bueno Vamos a ver Porque Castroviejo La está liando La está liando 88 Pero tío Rojas No sabes a dónde ir ¿O qué? Si tu función Míralo Rojas De verdad Es que esto es Esto es algo Que yo no puedo Con ello No puedo Con ello Rojas Que te estés Quieto Tío Estate quieto Te he dicho Que detrás de Castroviejo Y detrás de Castroviejo Que parece Bueno 9 kilómetros Y vamos a empezar Ya aquí A Rojas No sé por qué Ah bueno Que le he dado al este Vale Quien quería darle Era ese Pero bueno Da igual Bueno Castroviejo Ya no va a poder Con su alma Así que Castroviejo Quédate Y Rojas Vamos a Intentar Ir Tirando Bueno Castroviejo Ya está 70 Y vamos a ver Si Rojas Ventoso Lobato Aquí no hay Aquí no hay Tu tía Hay gente escapada Pero no No hay manera No hay manera Vamos a ver Ya porque quedan 6 kilómetros Vamos a darle Aquí a Valverde Y a Henao A ver si José Joaquín Rojas Ventoso Tío Vale A ver No Ya tan Tan a saco No vayas Porque No vas a llegar No vas a llegar Y nos quedan 4 kilómetros Bueno Pues ya está 95 Si es que No hay Tu tía Ventoso Valverde Que aguanta Y ahí tenemos Albasini Y Y Debería ir ya Con Ventoso 3 kilómetros No vamos a llegar Vale José Joaquín Rojas Y Ventoso Detrás de No Detrás de Albasini No Yo quiero a Ventoso Detrás de Mathius Como mucho Venga Pero tío Ponte detrás De Mathius Hombre Nada Ahí está Y Lobato No va a llegar Lobato No va a llegar Lobato No va a llegar 2 kilómetros Venga Lobato Mira Henao Me parto Me parto Con Henao Porque Ha llegado Y le va a pasar A Lobato Esto es brutal Esto es brutal Brutal Que no Haya pasado a Lobato Aquí Esta gente Es que va mucho Benati Benati va a ganar Finalmente A Mathius Esta gente Corre demasiado Madre mía Bresel Bueno Corredores Corredores La general Novenos Con Juan José Lobato Porque No hemos pasado Por los Especiales Primeros Pero hemos quedado Séptimos En la etapa Que tampoco Está mal Montaña Montañanada En los puntos Benati Primero Matthew Segundo Y Eisel Tercero Los jóvenes Pues los jóvenes Michael Matthew Evidentemente Hansen Y luego ya Todos los demás Dyer Quintana Y David De la Cruz En el equipo Terceros Porque hemos entrado Terceros Y la cosa Que va Avanzando Así es que Vamos a darle Al siguiente Y Nos vemos En el La siguiente etapa Que es La segunda Segunda etapa De esta vuelta Mallorca Tres puertos De primera categoría En teoría No va a pasar Nada Y Bueno Ahí está Hemos mejorado Medio y medio Castro Viejo Henao Y Valverde Ventoso No sé por qué Ha bajado el ritmo Estará Eso es lo que me faltaba O sea El tío que se encarga De Los sprints Me refiero A lanzar En el sprint Bueno Utilizaremos Arrojas Para lanzar Y Bueno Pues nos vemos En los kilómetros Finales Bueno Kilómetros finales 23 para la meta 22 para los que van Escapados Que son 3 En principio Tenemos bien situados A la gente Creo Pero bueno Ya sabéis Que estas cosas Las carga el diablo Llevo media carrera Diciéndole a Castro Viejo Que tira hacia adelante Pero Castro Viejo Hace Pues eso Lo que le da exactamente La gana Bueno Y se queda ahí Detrás de la gente Es que no No pasa No pasa hacia adelante Y así Pocas cosas Vas a conseguir Castro Viejo Bueno Por lo que pronto Tira ya para adelante Por Dios Bueno Ahí parece ya Que Castro Viejo Se está metiendo Bien Bueno Vamos a ver Ventoso Es el que mejor Puede lanzar A Lobato Yo creo que sí Porque tenemos A José Joaquín Rojas Vale Bueno José Joaquín Rojas Es el que mejor Podría lanzar Pero se va a quedar Enseguida Así que José Joaquín Ventoso Ahí Y Lobato Ahí A ver si No sé Por una parte Os ponéis En En Enliza Bueno Ahí estamos Con David de la Cruz Dando morcilla Lobato Que se ha quedado Encerrado Sí señor Venga Ahora sí Venga tío Tira para adelante Bueno Castro Viejo De verdad Hay que darle De comer aparte Bueno A ver si Avanzamos Porque La cosa no No pinta bien Vamos a ver Alejandro Valverde Vale Estás ahí muy bien Bueno Jonathan Vete comiendo El gel Ahí estamos Detrás de Tosato Weeding Weeding Quita de en medio Bueno Castro Viejo 10 kilómetros finales No sé si va a llegar Castro Viejo Ya hemos pillado Los escapados Que nos han hecho Ahí un mini tapón Eso nos va a costar Ponernos a tope 98 kilómetros finales Por Dios 95 Castro Viejo Tío Tírale para adelante David de la Cruz ¿Qué hace ahí? Ah Ya me extrañaba A mí David de la Cruz ¿Qué hace ahí delante? Bueno 7 kilómetros Venga Castro Viejo Que ya no va a poder Con su alma Ahí estamos Muy bien Castro Viejo Quédate Rojas Pasa tú al ataque Si es que puedes Vale Castro Viejo Ya te puedes quedar ahí En 70 Ahí para Fastidiar a alguien Vale Venga José Joaquín Rojas Tú puedes Te has tomado El gel Ventoso Te lo tomas ahora Y Lobato También te lo tomas Venga Que tenemos ahí Un equipazo Para hacer ahí 5 kilómetros Para meta Ahí está Rojas Ventoso Lobato 4.95 Venga Ya no puedo ir más rápido Porque si voy más rápido Me quemo Pero si no me quemo No tiro para adelante Venga tío Échale ahí Todos los restos Vale Es imposible Ya hacerlo mejor Estamos a 2 kilómetros 2 kilómetros 2.5 Sal ya Ventoso Rojas Quédate Muy bien Ahí estamos Y Lobato Ya preparado Para salir Ya Sal Lobato Sal Ahí estás Sprintando Lobato Ahí en plan Salvaje No va a poder Venati Eisel Venga Lobato Que tú puedes Pegarle ese golpe De riñones Y Mathius Va a volver a ganar Sí Sí Cobreli Venga Va a ganar Mathius Se lo va a hacer Mathius Sextos Con Lobato Bueno No Podemos hacer nada más No podemos hacer nada más Lo hemos intentado Pero es que es muy difícil Ganar una etapa al sprint Por lo menos yo no consigo ganar La etapa al sprint Bueno No está mal Lobato Ahí dando Lo mejor de De él Tal vez debería probar Con los otros Pero es que No me apetece Quiero que sea Lobato Esta carrera es para Lobato Y es para Lobato Y hay que hacerlo De esa manera Pero Mathius Va muy 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 bien Preparado Mathius Bueno Pantalla resultados Que Seguimos viendo lo mismo La general Michael Mathius Nosotros con Lobato Estamos en el puesto 12 Pero bueno Esto no es significativo Porque ahora va a venir La etapa de montaña Y se va a acabar El tema La general de la montaña Se la lleva Kesiakov 44 puntos Porque hoy Se ha pegado Una parza Que te mueres Yo como me estoy Reservando Para la etapa Para ganar La vuelta de Cristian Mallorca Pues evidentemente Me da igual Que gane Kesiakov Michael Mathius Se apunta a los puntos Detrás de Benati Y O perdón Delante de Benati Y de Eisel Y los jóvenes Pues Michael Mathius Evidentemente va primero Dyer Quintana Y David de la Cruz Que supongo que le pasarán Ahora A este buen hombre Y en el equipo Pues vamos En el puesto 18 Pero no es significativo Porque están todos En 0 segundos Bueno Pues tiramos esto Un poco para adelante Que no empiece El Tour del Mediterráneo Ah no Que eso empiece El día 13 Vale Menos mal Pues estaba ahí mezclando Etapa reina Vuelta ciclista a Mallorca Vamos a conectar En el sprint Desde el sprint Hasta el final Porque viene el puerto Segunda categoría Que ahí habrá Seguramente algún movimiento Y si no lo hay Yo ya lo provocaré Y viene el Puertaco de primera categoría Y la parte final Que es un pelín Complicada Porque como vayas Justito de fuerza La cosa se Se puede torcer Evidentemente En la parte del principio Habrá que aguantar Con lo que se pueda Nos vemos Lo dicho En el segundo Spring De la jornada Bueno Una conexión Antes Porque vamos a ver La situación de carrera Como está Bueno Hay un grupito De doce corredores En las que están Shop ¿Dónde está el otro? Kenog Que es el más peligroso Y John Izaguirre No Gorka Izaguirre Perdón Como los más peligrosos ¿Vale? También está Cancelara Pero Cancelara No es peligroso Llevan Un minuto Dos minutos y pico Con respecto A este grupito En el cual Tengo a todos los corredores A Valverde Y Henao Quintana De la Cruz Castroviejo Y Ventoso Está el líder También Está Rubén Plaza Está Javi Moreno Y está Frank Andy Andy Sleck Anda Yo pensaba que era Frank Bueno Pues está Andy Sleck Zandio Y Serpa Y en el pelotón ¿Vale? Que está ya A seis minutos Se han quedado Gente como Purito Rodríguez Como Chris Froome Más atrás todavía Y como Kisherlowski ¿Vale? Es curioso Es curioso Porque Porque luego Los demás Netamp A ver A ver Alguien más Hasta nada Liu Estra Que también se ha quedado Madre mía Que Siakov También se ha quedado Pues luego Van a tener que tirar A saco Y de aquí Es que no han traído A nadie Bueno Han traído Para ganar Los sprints Pues bien Y Rohan Deniz Danielson Madre mía Madre mía El Garmin También Igor Antón Que se ha quedado En el Movistar En la subida En la subida De estos puertos Y Bauke Molema Que también se ha quedado Y Chris Horner Evidentemente Que también se ha quedado O sea Luego Va a haber Tortas Tortas Por saber lo que pasa Bueno Yo continúo Y lo dicho Nos vemos En el sprint Si ocurre alguna desgracia O alguna otra cosa Volveré a hacer Lo que he hecho ahora mismo Bueno Nos quedan 52 kilómetros Acabamos de pasar El sprint especial De la parte final Y ahí está Y ahí está el puerto Segunda categoría El superpuerto De primera categoría Y estos de delante Siguen a 3.44 Y no hay manera De cogerles No hay manera De cogerles Los otros ya están A 13 minutos y pico Pero es que No hay manera He puesto a Castroviejo A Ventoso Ahí a darles Un poco de estopa Pero nada Valverde parece Que va con un más uno Tiene buena pinta De que va bien Va a ser el que tire De Henao Y Y ya veremos A ver como Como va a ir el tema Porque está La cosa La cosa un poco Chungui chungui Yo sigo Con esta gente La lástima Es que también David de la Cruz Y Dyer Quintana O sea Otro día No podían tener El negativo Tenía que ser hoy Ventoso es el único Que está ahí Aguantando lo que puede Y haciendo Maravillas Bueno Castroviejo Ya no puede más Y estos dos Es que prácticamente No han hecho nada Ni Dyer Ni de la Cruz Se han quemado Intentando Proteger A A nuestros queridos Amigos Valverde Y Henao Bueno Vamos a empezar Ya la subida Estamos ya en la subida Del puerto Segunda categoría Nos quedan 42 kilómetros Que es muchísimos Kilómetros Y ahí está Henao Valverde Ventoso Ya se han quedado Dyer Quintana Y demás Moreno Que está intentando Subir Pero es que no No puede ser Aquí ya va Slec Andy Tiene que subir Andy Porque si no Se queda fuera Serpa También intenta llegar Pero La cosa está muy chunga Ventoso Que ya se queda Así que Ventoso Venga Échate atrás Bueno Y ahí va Valverde Y Henao Pues Henao es el jefe De filas Pero es el que Peor va Y yo creo que Henao Ahí llega Andy Slec Es el que va a tener Que Tirar Vale Henao Venga Ponte chico A tirar Aunque No deberías tirar Mucho Porque está tirando Gerrans Madre de dios Gerrans Está aguantando Y Matthews Que están ahí Intentando 2.52 Van reduciendo Nosotros vamos aumentando El tiempo Este era Moreno No es No es Slec Que no puede Slec y Serpa Van a toda pastilla Nos van a destrozar Todo hay que decirlo Nos van a destrozar Bueno Vamos a ver Ventoso Está ahí Más solo que la una Cogete el avituallamiento Castroviejo Lleva les avituallamiento A Dyer Quintana Y Damasqui Y bueno Henao Empieza ya la subida Y Valverde Échate un poco para adelante Porque si no Te quedarás Y no quiero que te quedes Vale Valverde ahí Muy bien Y Henao Perfecto Bueno Vamos a la subida Estos son 12 kilómetros de subida 78 Yo creo que Podemos hacer Cosas interesantes Y Arran Ya va Doblado Valverde aguanta Muy bien Henao Sigue en esa Tira ahí Para arriba Valverde Ya los hemos dejado Porque No te quedes Valverde No te quedes Valverde No te quedes Valverde No te quedes Ahí Vale Valverde Tira Tira para adelante Hombre Valverde Hombre Valverde Por Dios Me estás dejando ahí en mal lugar Ahí estamos Valverde Aguantando con Henao Vamos a ver si puedo Así aguantar El ritmo Con Valverde Y quedarme con Henao Ahí estamos ya Con el grupito De delante Uno de los que están delante Recordemos Que tenemos que tirar Pero vamos La casa por la ventana Ya son 39 segundos Aquí se quedan Cancelara Y compañía Pero Henao Sigue tirando Para arriba Está un poco Venga Venga Valverde Échalo todo Porque si te quedas En este grupo La lía Es parda Ahí estamos Con Valverde Sí señor Mientras Henao Que es el que peor va Está tirando ahí A saco Muy bien Venga Que le estamos dando ahí Para el pelo Luego tienes que rematar Tú Valverde Si no rematas Lo que está haciendo Henao Es tontería Bueno Ahí hemos pillado ya Casi a Peter Kena Y a Shop Que también Y a John Izaguirre Que está Madre mía Bueno Vamos a ver si Valverde puede coger El avituallamiento Y dárselo Venga Dáselo a Henao Que lo necesita Perfecto Esto se llama Con penetración Lobato Vamos a darle Y José Joaquín Rojas Vale Bueno Vamos a seguir ahí Subiendo Perfecto Valverde No te quedes Que Valverde Te conozco Te conozco Y tú te quedas Ahí estamos Ya hemos dado caza A Peter Keno A Brankovic A Sepúlveda Y vamos a por John Izaguirre Y compañía Henao Sigue ahí Dándolo todo Muy bien El equipo Por ahora Dando ahí Una clase magistral De subida Venga Que vamos a por John Izaguirre Y dentro de nada Henao Que no va a poder Con su alma Venga Tómate el gel Que tú puedes tirar Ahí la casa Por la ventana Nos queda Dos kilómetros De subida Los tenemos ahí A tiro de piedra Y luego Valverde Puede rematar La jugada Luego Valverde Puede rematar La jugada Venga Henao Que estamos ahí Ya los tenemos Ignatenco Esta que no puede Con su alma El que está subiendo Que se la pela Es Shop Venga Ya no puede Vamos ya Con Valverde Valverde Ya Henao Ha hecho lo que ha podido Henao Henao Ya se queda Y Valverde Que va a la caza De estos Tres tipos Ya los ha pillado Venga Valverde Que tú puedes Venga chico Veintisiete Veintinueve Veinticuatro Henao Ya es que no puede Ir allá Con su alma Venga Veintidós Veintitrés Veintiséis Yo no sé Esto que pasa aquí Venga A ochenta Hay que darle caña Luego tenemos Una pequeña subida Todavía En la parte final Venga Veinte segundos Acelera un poco Valverde Por Dios Acelera un poco Nos quedan Catorce kilómetros Dieciocho segundos Veintiuno Estamos ahí Que lo tiramos Todo por la ventana Estamos ahora En la Primero De los Pequeños ascensos Pero este no es el que toca Y Venga 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 Valverde Madre mía Es que se me van enseguida Si los tengo ahí A tiro de piedra Y Valverde Tira un setenta y seis En descenso Es que esto no puede ser No puede ser Venga Valverde Esto no puede ser Estoy ahí Por Dios Venga Valverde Por favor Échale ahí Un par de Ovarios Venga Tira Para adelante Esta es la parte Más dura No Todavía queda otra más dura Venga Hombre Por favor Es que seguimos A veinticuatro Y a veintisiete Pero de que vas O sea No me No me cuela Que no cuela No cuela Tío No cuela O sea No cuela Ya tengo que ir a saco Y aquí no los pillo Venga Valverde Es que si no No los pillo Es que no los voy a pillar Valverde Que se cepilla Engachenko Y estos dos Pero que tienen Un más veinticinco O que Yo tengo que saltar Porque si no No los pillo Y encima Me retengo Venga Tira para adelante Tío Pero es que Eres lento Como tú solo Es imposible No los voy a coger No los voy a coger Y encima Se detiene Pero hombre Que es un descenso ¿Cómo te detienes? Esto es el Nada Que no No hay manera De pillarlos Aquí Estamos tirando La casa por la ventana Pero es que Nada Es que Ni aunque vaya a noventa y nueves Da igual Venga Ahí Valverde Intentándolo Pero es que Es imposible Bueno Pues han entrado Primero Jonathan Chop Gorka Izaguirre Alejandro Valverde Tercero Es que es Increíble De verdad Y eso Que iba con Un más uno Bueno Vamos a ver Henao Henao Que está llegando Ya en este momento Y que va a llegar En quinta posición Muy bien Henao Que ha hecho Una subida Espectacular Pero es que Ha sido imposible Coger a esos de delante Y eso Que iban escapados O sea Brutal Un más cinco Seguro Es que si no No cabe No cabe Otra cosa Bueno Ahí llega Ventoso Él solo Con Su vida Y Jonathan Castro Viejo Que al final Llega con David de la Cruz Dayer Quintana Kirillenka Welling Y toda esta gente Bueno A mi esto Ya Me parece Un poco No se Porque si nos ponemos A tirar todos Vais a flipar En colores O sea Dios Vosotros Os chutáis O que Es que Esto es lo que No entiendo Y eso que voy A 80 De esfuerzo Yo alucino Por un tubo Mira Ala Pues a tomar Y el viento Si os Fundan a todos Esprintando A ver Quien llega Primero Castro Viejo Sin ningún Lugar a dudas Bueno Pues han metido Un buen Hachazo Vamos a acelerar Aquí Rojas Es el último De nuestro Grupeto Ahí llegan En la parte final Ya están llegando Perfecto Han llegado Dentro del Tiempo Y bueno Pues lo dicho El Jonathan Shop Y Gorka Izaguirre Iban como un tiro Han salido Desde el principio La etapa Por eso digo Que tenían que ir Con un más 5 Si no No lo termino Entender Si no No lo entiendo No lo entiendo De verdad Así que vamos A la pantalla Resultados Y a no ser Que perdieran Tiempo Shop Primero Segundo Gorka Izaguirre Alejandro A 1'20 Increíble Bueno Es que Ha perdido 1'18 Y si bonificas Pues ya ni te cuento Ignatenko Ha quedado A 2'17 A 3'44 Henao Brankovic Ya a 6'08 Michael Matthews A 8'39 Que un tío Como Michael Matthews Quede por delante Pues yo que sé De Bueno De Andy Sleck No me extraña No Si Si que me extraña Andy Sleck No Pero Se ha quemado O Peter Kena Peter Kena Que no sé Se ha hundido En la miseria Pero bueno Que se le va a hacer La montaña La general de la montaña Se la va a llevar Kesiakoff Porque hoy El que más ha hecho Ha sido 40 puntos Que ha sido Jonathan Schopp Que ha entrado primero Pero que no Lo ha conseguido Y que en el llano Valverde no haya reducido Es algo que no No lo entiendo Pero bueno La general por puntos Michael Matthews Primero Benati Segundo Y Eysel Tercero Que eso sigue Exactamente igual En los jóvenes El primero Michael Matthews Peter Kena Porque Dyer Quintana Y David de la Cruz Como iban Tan guays Hoy que tenían oportunidad Que Michael Matthews Haya quedado por delante De ellos Es ya Para paga Y Y vámonos Y Adam James Que ha perdido 7'40 Brutal Bueno Y el equipo Hemos quedado Primero en la general 57 segundos De Movistar Y allá 16'13 Del IAM Nos vamos a llevar Por equipos Casi seguro Si o si Pero Es lo que hay Si es que no se puede Dejar a la gente Y eso que he estado tirando Con el grupito De 4 a 70 Todo lo que es la carrera Bueno Hoy Otra etapa más De estas Espectaculares Vamos a ver lo que pasa Aquí nos van a canear Todos los que se quedaron En el día de anterior Seguro Así que nos vamos a ver En las subidas De los puertos de montaña En el principio El de segunda Y luego en el final de etapa No No nos vamos a ver Dejo esas dos etapas Y esta última La dejaré para el próximo día Porque Entre medias Tengo que correr El tour del mediterráneo Y Llevo ya Tropocientas carreras Porque esta La estoy grabando Junto con el Etoide Vesés Y Estoy ya Que veo Ciclistas Hasta En las paredes Dejaremos la etapa Esta final De la vuelta a Mallorca Para el siguiente Vídeo Aunque sea Vídeo en solitario Y Porque el tour del mediterráneo Es que son cinco etapas Y si Quiero ponerme a hacerlo Además se va a mezclar Con el tour de Oman Y voy a hacer ahí Más etapas Que un tonto Lo dejamos El de la vuelta a Mallorca Y el del tour del mediterráneo Haré un pack De esa primera etapa Del mediterráneo Y última De la vuelta a Mallorca En un mismo pack Y así ya lo tengo Listo Es que si no Me vuelvo Tarumba Nos vemos Entonces ahora Así En el siguiente vídeo Que probablemente Sea O Petronas O sea este De la vuelta a Mallorca Depende de como Tenga el tiempo libre Y si puedo Porque el problema De todo esto Es que luego La renderización Le cuesta un horror Y entonces Si quiero subir Los vídeos diarios No voy a poder Así que Lo dejamos Para el siguiente día No sé Lo que va a ser El siguiente día No tengo ni idea No sé si hacer Petronas O a lo mejor Como está esto Así emocionante Pues hacemos Lo de la vuelta a Mallorca Y el tour del mediterráneo Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego